Soy Manuel Casellanos del programa de psicología y hoy tuve la oportunidad de estar en una feria de bienestar universitario. Me inscribí al programa de gimnasio y me pareció muy chévere los instructores, todos los instrumentos, pero a la misma vez también tenemos cuidado con el aforo de máximo de personas y quería invitarlos también a que estuvieran acá en la feria de bienestar universitario, porque si yo estoy bien, todos estaremos bien. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra González, soy su representante estudiantil y estoy muy feliz de regresar nuevamente a bienestar universitario. Hoy tuve la oportunidad de inscribirme a las clases de salsa y creo que volver es una oportunidad para volver a acercarse a las personas, obviamente con todos los protocolos de bioseguridad, pero volver a estar con el profe ahí en clases, a verse en el espejo, a seguir los pasos y bueno, estoy muy feliz. Entonces, los invito a todos a venir acá, a participar y a que disfruten todas estas oportunidades. Hola a todos, yo soy Luisa Rojas, soy estudiante de contaduría pública. Durante la feria de bienestar universitario me inscribí a las clases de bachata. Estoy muy contenta de poder volver a la universidad nuevamente, compartir con mis compañeros y disfrutar nuevamente con los protocolos de bioseguridad, porque si yo estoy bien, todos estaremos bien. Me llamo Santiago Castillo y estudio medios audiovisuales. Regresar a la universidad en alternancia y poder inscribirme a las actividades del bienestar me permite desarrollar actividades que no tengo la facilidad de hacer desde casa, entonces pues me parece una muy buena idea volver presencial a esto. Vale, pues nosotros volvemos y bueno, igual, con todos los protocolos de bioseguridad, con el distanciamiento, con el tapabocas, con el lavado de manos, con el llenado del registro de Meraki, porque si yo estoy bien, todos estaremos bien.